Si solo vine, solo me voy a ir enfrentando, vamos a descubrir Juntos de ardos, de atresinas también, pedazos sueltos, de este ritmo pastel, de este ritmo pastel Es un ángel, pero estás siempre a su vez, en tus sueños, una sola persona Si me caí, en mi cuando fui, si tuve miedo, sé que no fui el primero Buscas a gente, dirección, compañía, pero al final, solo con la madería, solo con la madería Llegas a mil, pero no me pesas, en los parques del mundo, a veces más fuerte De las olas, de las olas, de las olas, de las olas Si me caí, en mi cuando fui, si tuve miedo, sé que no fui el primero Buscas a gente, dirección, compañía, pero al final, solo con la madería, solo con la madería Buscas a gente, dirección, compañía, solo con la madería, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!